Nos vamos ahora hasta la localidad conquense de Inidanos. Los embutidos y productos de la carnicería Alicia, y tras 37 años elaborándolos a mano y de forma artesanal, se han hecho un hueco en el mercado. Y al parecer no hay morcillas más buenas que las que hace Amelia. Hoy vamos a comprobarlo y para eso, rodeada de embutidos, ya está Cristina. Muy buenas noches, compañera. Muy buenas noches, compañeras. Efectivamente, una de las mejores mortillas se hace aquí, y en la carnicería Alicia, de la localidad conquense de Inidanos. Pero no solo es una de las mejores mortillas, hacen también chorizos y todo tipo de embutidos. Son cuatro generaciones y una receta guardada con recelo. En unos momentos vamos a conocer cuál es el secreto de uno de los mejores embutidos desde la carnicería Alicia Nenguidanos. Toda una vida haciendo chorizos, morcillas y productos adobados, cuyo mayor secreto son las recetas que durante casi 40 años han ido pasando de generación en generación. Se trata de la carnicería Alicia, situada en la localidad conquense de Inidanos, en la que hoy vamos a aprender el secreto de toda una generación familiar. Cristina, ya estamos viendo parte de esa elaboración. Pues sí, estáis viendo lo que sería uno de los productos estrella de la carnicería Alicia Nenguidanos, no el único. Pero sí que podríamos decir el más típico o el que más conocen. ¿Por qué su Amalia de ¡Ay, qué ricas están las morcillas de Amalia! No me lo invento yo. Claro que no, porque esto lleva mucha faena, mucha elaboración. Y muchos años. Y muchos años. Mi abuela ya las hacía buenísimas. Después mi padre. Y ahora yo, y ahora a ver si mi David dice, ¡aprende! Porque son cuatro generaciones, ni más ni menos. Generaciones, cuatro son. Y antes de que me digas el secreto para una buena morcilla, vamos a parar un momento, Amalia, que me vas a decir cuáles son los ingredientes que tenemos aquí, porque estas morcillas se hacen como la antigua usanza, a mano y artesanas. Mira, ya te habrás dado cuenta que no tenemos endutí de la eléctrica, es a mano, y la manteca pues la partimos a mano. Lo principal de la morcilla, para mí, es que la manteca vaya partida a mano. Y luego se embute también en una máquina que no es eléctrica, es una máquina manual como antes. De toda la vida. De toda la vida. Luego lleva su especia, su pimienta negra, su clavo, su orégano, lleva la sal, la sangre, la cebolla, y bueno, y el secreto de la casa. Eso no se dice. Yo lo sé, yo lo sé, Amalia, sigue, sigue, que yo lo sé porque me voy a venir aquí con tu hijo David, que sería efectivamente la cuarta generación, porque yo sé cuál es el secreto, David. Ay, ¿nos lo vas a contar o no? El cariño que se le pone. Eso sobre todo nos falta. Pues, me dicen que sí vamos a contar el secreto, pero es que yo creo que el secreto es precisamente eso, el paso... Con mucho cariño y no decir, vamos a hacer... Porque la gente se piensa que morcillas se hacen en un día, no, esto lleva un proceso, tienes que partir la manteca, cocer la cebolla, luego partirla, o sea, es que esto en un día no haces muchísimas morcillas, esto lleva un proceso. ¿Y cuánto tardamos y cuántos kilos hacemos cuando nos ponemos a hacer morcillas? Pues, una de estas, unos 50 kilos sin estar hasta arriba. 50 kilos aproximadamente. Y eso de que... Porque supongo que es el encanto, vosotros lo hacéis todo manual por el encanto, pero realmente ahora con la tecnología que hay podríais hacer kilos y kilos de morcillas sin tener que tener este trabajo. Sí, claro, lo que pasa que ya pierdes, digamos, un poco más el encanto de hacerlo, de ser un carnicero artesano. El encanto es este, de hacerla artesanalmente. Y todo el año... Muy importante, las tripas de ternera. Ternera, naturales, 100%. Raquel, ¿me has preguntado todo el año? Sí. Todo el año, todo el año. Todo el año. Aquí están, mañana, tarde, noche... Hacemos por lo menos, si no, una por lo menos de 50 kilos. Y ya cuando ya llega cara al verano, cara ahora, por ejemplo, el invierno, mínimo hacemos 100 kilos a la semana. Pues, ¿qué os parece si nos llevamos ya esa pila que tiene Amalia? A lo que sería el siguiente, pues al siguiente paso, ¿verdad, Amalia? Bueno, pues sí, vamos a cocerlas, échalas a la caldera y está en su tiempo correspondiente y ya luego se cuelgan, que veréis allá arriba las que hay colgadas de antes que hemos hecho. Vámonos, que además huele muy, muy bien. Cogemos las morcillas. Uy, cómo pesa, ¿eh? A ti te gusta esto, ¿verdad, Cristina? Sí, porque son para los embutidos. A mí me encanta. Las morcillitas. Yo esto de estar en Cuenca, como he ido a muchos pueblos, pues a la vendimia, a la matanza, pues esto de las morcillas y de los chorizos me recuerda a cuando era pequeña, estudiaba y no tenía nada que hacer. Aquí echamos las morcillas. Sí, ahora se echan las morcillas, están 20 minutos, la vamos mirando para, porque si el agua a veces está muy caliente, que sacarlas antes de los 20 minutos. Uy, aproximadamente. Se nos empañas a la cámara. La tibia, pues, pues... No te vemos. No se cueste tan rápido, pero así pues se cueste de maravilla. A ver, a ver, a ver, que tenemos un problema. No van a decir que el agua no está caliente, que se empaña la cámara. Ahí te vemos mejor. Aquí se limpia todo y no pasa. Es que, claro, el agua está muy caliente. ¿A qué temperatura? 110, 120 grados, tranquilamente puede haber. Pues ahí dejamos las morcillas, pero bueno, aquí tendríamos... Voy a volveros a limpiar. Sí, a ver. Que el cámara me está haciendo gestos. Y vamos a ver ya estas morcillas que ya estarían hechas. Se veían perfectamente. Hechas las morcillas de la carnicería Alicia, que después os vamos a contar por qué carnicería Alicia, cuando aquí tenemos a dos personas que no se llaman Alicia, Amalia y David. Pero ese es otro secreto de la casa. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a seguir reconociendo secretos de la elaboración de estos embutidos. Se pierda, se pierda ahí. No se veía. Sí, es que se empaña. Qué calor tiene que hacer. Qué trabajo tienen. Está calentitos allí. Bueno, volvemos luego a anguidarnos. Les vamos a llevar de nuevo hasta la carnicería Alicia, porque Amalia y su hijo llevan 36 años, pero han decidido darle una imagen moderna y han puesto incluso tienda online. Pues claro, porque quieren que esos productos lleguen a todas partes. Ya saben ustedes, háganse la idea de lo que pueden probar. Antes hemos visto cómo se elaboran las morcillas. ¿Con qué estáis ahora, Cris? Pues con la pareja de las morcillas, los chorizos, que estamos haciendo ahora, Amalia, que también, como me has dicho, son muy laboriosos, pero menos que las morcillas. Pues sí, el chorizo lleva mucho menos faena. Lo que pasa es que nosotros lo adobamos, por ejemplo, yo esto lo adobé ayer y lo dejo adobado unas horas. ¿Para que se oree? Para que tome el adobo, de toda la especia que yo le he hecho. No es adobarlo y hacerlo, porque si no, no tiene la carne y luego no gusta nada. Oye, Amalia, yo te preguntaba antes una cosa, porque me llama mucho la atención. Aquí pasáis muchísimas horas en el obrador. ¿Y de qué habláis, David y tú? Pues de todo, hija mía, de lo que es adobar. Empezando por lo que ocurre en el pueblo, que aunque es pequeño, pasan muchas cosas. Y luego, pues de nuestros hijos, de nuestros nietecillos, de lo que vamos a hacer la Navidad. Y nada, pues... Y así le vamos metiendo la cuerda en el chorizo, que parece que no, pero ojo como cunde. Y sin mirarlo siquiera, no ve que tanto se ha atado. Pues ahora ya me sale su loco. Pues Amalia, te vamos a dejar aquí con el chorizo, porque me voy a venir con David. Porque, David, tú querías y te vas a quedar con la carnicería. Tu madre ya se va a jubilar. Y dijiste, ¿por qué no vamos a dejar que la gente de toda España pruebe los productos que nosotros tenemos aquí en la carnicería? Con lo cual, hiciste una página web y decidiste que tus productos, vuestros productos, los productos de la carnicería Alicia, se expandieran a todos los sitios. Entonces, a todo lo que se pudiera, por lo menos que te conozcan y abrir un poco más. No solo prescindir del pueblo. Porque es complicado vivir en un pueblo tan chiquitito. ¿Cuántos habitantes hay aquí en Enguida, no es en invierno? Yo no sé si llegaremos a los 300. 300. 300 me parece ya mucho, te estoy diciendo, pero yo creo que 250 aproximadamente. Niños, habrán 9 en el colegio, entre 9 y 15 más o menos. Y tendríamos lo que serían productos todo adobados, chorizos, morcillas, lomos... Si habéis visto qué hemos hecho dentro, en el obrador, pues luego lleva a su elaboración y los envasamos así. Que estos luego, a su vez, los enviamos a toda España, a ver de dónde... Que precisamente, pues estamos preparando para... Mañana vienen a recoger, que estos vienen para Zaragoza. A los mañicos, se los vamos a enviar. Y ayer vinieron a por otros dos paquetes, era para Sevilla y para La Coruña. Y una curiosidad, ¿qué es lo que más suelen pedir sin haber probado ningún producto? Así de en cristal, por ejemplo. Productos adobados, por ejemplo, el lomo. El lomo es lo que más... De fuera, por ejemplo, los productos que más piden, el lomo. Pero claro, la gente de aquí, lo que más pide es... Claro, la costilla y la morcilla, claro, allí, los de fuera, en cuanto prueban el chorizo y morcilla, ya te llaman. Oye, pues, el próximo pedido ya te lo vuelven a hacer. Claro, conquistáis el estómago y la gente repite, claro que sí. Pues muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Amali, muchísimas gracias a la carnicería Alicia, que como decimos, como dice la gente, las mejores morcillas están aquí en la carnicería Alicia. Que no lo he dicho, Alicia es porque es la hija de Amalia. Y por eso le pusieron el nombre a esta carnicería. Así que, chicas, lo tenéis muy fácil, directamente, por la página web, carnicería Alicia, chorizos, morcillas, productos adobados y todo muy light y muy bueno. Ya te voy a apuntar a la dirección aquí, Gloria, para hacer el pedido para estas Navidades. Con vuestro audio y todo.